Gracias a Dios a pleno, estamos desde el lunes con varios grupos. Este año tomamos desde 6 años hasta 15 años a la mañana y de 16 en adelante y adultos a la tarde. Tenemos todos los grupos llenos, gracias a Dios. Más que nada tomamos esas edades para dejar libre la edad más inicial para el programa de escuelas abiertas en verano. Este año seguimos acá en Atlético, estamos trabajando con un énfasis bastante importante en lo que es la enseñanza de la natación. Tenemos dos entradas al agua, primero es una enseñanza bastante pronunciada en algún contenido de lo que es la natación. Salen, toman una merienda y luego vuelven otra vez a hacer alguna actividad. Los más pequeños por ahí tienen un receso de algún juego como para no enfocar tanto su atención sobre todo. Así que la verdad que la pileta está muy linda, muy fría, pero la verdad que recontentos los chicos y nosotros también porque vamos llevando adelante la actividad como pensábamos. Tenemos profes de pileta y profes de grupo, donde el trabajo en el agua es importante tener bastante el control y la enseñanza. Así que dentro del agua tenemos a dos profes por grupo. Así que la verdad que estamos muy contentos, tenemos muchos profes nuevos acompañándonos y la verdad que estamos muy contentos. También en este momento ven por ahí menos gente porque tenemos al médico. O sea, el médico, nosotros, el CEF, como institución educativa, tenemos un médico que nos acompaña, Sebastián Cielo Muñoz, que lo tenemos trabajando en este momento. ¿Cuántas veces por semana vienen? Todos los días de 10 a 12 estamos acá en el club y bueno, nada, la actividad está proyectada y programada así. ¿Hasta cuándo se extiende la colonia? Es del 2 al 31 de enero. Hacemos esta fuerte enseñanza la primera quincena porque el 20 vamos a hacer un torneo a nivel local que invitamos a todas las colonias donde están dando natación, obviamente también los particulares. Muy contento, aprendiendo bastante ya, ya vengo desde hace chiquito, vi que mis primas vinían acá, entonces bueno, di la idea de venir acá yo a la colonia. Muy buenos compañeros, estos años, bueno, vinieron chicos nuevos, pero bueno, hay que enseñarles y también les enseñarles al profe que hay profes nuevos. ¿A qué juegos juegan? Sí, y ayer jugamos un juego de que si agarrar, el tiempo de dar a dos pelatas, perdía. Y el otro día jugamos al asesino mientras comíamos y eso. Pero los profes son muy estrictos también en que hay que aprender a nadar bien. Sí, también. ¿Practican mucho? Sí, mucho. Algunos no se meten y otros salen muy temprano de la pila. Gracias. Gracias. Gracias.